Mañana ocupada para las autoridades tras un voraz incendio en un complejo de apartamentos en Kansas City, Missouri. La emergencia se dio a las cercanías de la calle 116 Cove Homes. El jefe de bomberos comentó que al parecer el incendio habría comenzado en el estacionamiento y luego se propagó a los apartamentos. Según indicaron las autoridades, como consecuencia de este incendio, al menos tres apartamentos resultaron con daños considerables.